Estaban serpientes de fuego, pero bueno, aquatspaling es el término adecuado para bucodril, también otra instancia, otra precisión que había que hacer era esa relación de estos sacrificios, bien decían las punciones que se hacían con las puntas de maguey, pero el que esta relación proporciona los cielos y lo que es el sacrificio de personas, bueno, eso ya es otra instancia. Vámonos, esto fue en el año 1998, a ver este otro video que nos muestra un contexto también del instituto, vamos a pausarlo para ajustarlo en pantalla completa. Este es la UNAM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, este dura tres minutos, nada más va a ser para conocer este proyecto y pues vámonos a seguir. El proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México nace en 1990 con el objetivo de registrar todos los murales que existen en los museos, en situ y en colecciones particulares, a través de una cédula, fotografías, dibujos y planos. La idea de estar ahora en Cacazla es para fotografiar el mural de la batalla en alta resolución. Vamos a tomar aproximadamente 72 imágenes del muro poniente y 100 imágenes del muro oriente. Esto va a hacer que tengamos una sola imagen formada por un mosaico de aproximadamente 7 gigapixeles. Estamos llevando a cabo el registro fotográfico de la manera más fiel posible, en cuanto a colores, proporciones y detalles. Para ello utilizamos una cámara de 21 megapixeles, luz blanca de 5000 grados Kelvin y un sistema de rieles que nos permite mantenernos paralelos al mural. De esta forma obtenemos una serie de imágenes ortogonales que se pueden unir más fácilmente con programas de cómputo. ¡Suscríbete al canal! Queremos que esta imagen sirva para la conservación de los murales, para la difusión y para el estudio del patrimonio nacional. Bien, pues este fue un video que nos muestra esta reconstrucción con nuestro registro fotográfico, también a cargo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Así que, pues bueno, vamos a concluir nuestra emisión con estas representaciones. Recordar que todas estas imágenes y estos videos que utilizamos los difundimos también dando referencia al autor. Lo hacemos con fines de distribución, perdón, de difusión cultural sin fines económicos para el conocimiento de los usuarios. Y, bueno, esto es lo que tuvimos oportunidad de ver a lo largo de estos cinco programas. Aquí hay Cacastli, que le da nombre a este lugar. Cacastli está por acá, también ciudades muy cercanas, como en el caso de Cholula. Y de esa tradición, ¿no?, que hay. Hicimos recorridos, nos dimos un entorno y vemos también estas piezas que igual si nos da oportunidad veremos al final. Cholula también y la nueva carretera, ¿no?, que se va a abrir a esta zona. Cacastli para apreciar la belleza de este patrimonio nacional. Así que esta es la planta, este es el techo que tiene. Y estas son algunas imágenes que nos muestran la belleza, el color. Así eran prácticamente todas las pirámides en el agua. Tenían esta belleza, esta intensidad en colores. Lo que también nos comentaba el arqueólogo en la sesión anterior, en la número cuatro, es que esclabora negra, que tenía que hacer un tratamiento específico de acabados, el cual permitiera también hacer esta... darle su intensidad, darle su brillo a esta gran ciudad, que en 1975 fue descubierta. También nos habíamos quedado en este recorrido. Y en nuestra imagen siguiente vamos a tener la oportunidad de ahondar en lo que corresponde a nuestra sesión de cierre de esta emisión. Bueno, así que ya tuvimos oportunidad de ver también el contexto de las culturas que convivieron en este valle de Puebla, Tlaxcala. Y a continuación vamos a ver estas representaciones que nos van a dar una idea más clara. Ya vimos el contexto, ya vimos las circunstancias históricas en las que se ha desarrollado esta cultura. Esta gran ciudad que por circunstancias asombrosas pues pudo preservarse hasta nuestros días y con alto trabajo de conservación fue preservada. También tenía más pendiente nuestra segunda parte del video en esta visita de alumnos. Pero cuando le he dicho a los arqueólogos que trabajaron aquí pues se mueren de risa, me llenan de plumas y me hacen caminar aquí alrededor del pluma o por andar diciendo tonterías. Pero yo creo que es más difícil pensar que se subiese de manera en espiral si el edificio no es así. El edificio no tiene esa forma. Entonces, ¿dónde está esa forma? Hace poco, no sé si fue esa, hay una cruz allá arriba. Hace poco, muy poco, todavía se hacían festividades modernas aquí arriba. El día de la Santa Cruz subían aquí a hacer ofrendas, a bailar. El día del cambio de invierno a primavera subían a bailar. El día del Santo Patrono de acá también subían. Del 28 al 30 de septiembre había festividades aquí diarias. Y subía mucho la gente y hacían ofrendas todavía. Este sitio nunca se abandonó. Como les decía, cuando llegan los españoles aquí hay gente. Y encuentran gente viviendo aquí y haciendo sus ceremonias. De aquí los llevan a los pueblos cercanos. Pero este sitio nunca se abandona en el sentido de que se olvida. Toda la colonia, todo el siglo XIX, todo el siglo XX y parte del siglo XXI ha venido la gente aquí a hacer ceremonias, a hacer cosas con relación a aquí. Y la gente de aquí tiene infinidad de figurillas como las que encuentran allá. El sitio arqueológico de Tochipecate es muy característico por las figurillas de mujeres. Las figurillas de mujeres planas son muy, muy importantes. Y unas que son muy importantes son esas que tienen un hueco. Ahorita se las paso para que la vean. Tan hueco en la panza. Y dicen que son mujeres embarazadas. Está ahí adentro el niño. Y mujeres que tienen un bebito cargando. Se las voy a pasar para que la puedan ver. Por favor. Son muy características. Por lo tanto, la pirámide de las flores, la que vamos a ver al último, han encontrado ahí infinidad de entierros. Encontraron cerca de 200 entierros y casi todos ellos de niños o de mujeres. Y muchísimas figurillas así. Entonces se cree que aquí en Sochitecate, por alguna razón, las mujeres tuvieron un poder muy fuerte. Y se habla de que eran gobernantes mujeres las que mandaban aquí. Yo a veces tiendo a creer que las mujeres actuales quieren ver el gobierno como lo máximo. Entonces quieren decir, aquí gobernaban las mujeres. Pero yo no sé si gobernaran las mujeres. Lo que a mí me parece es que la representación tan grande en la iconografía de la sochiteca de las mujeres, lo que nos dicen no es tanto que gobernaran y que los hombres fueran los gobernados, sino que tal vez estamos hablando de una sociedad donde eran más iguales las relaciones hombre-mujer. Eso me parece que es más fácil de explicar. Un gobierno de mujeres no siempre es fácil de explicar. Pero en los años 70, 80, hasta 90, 1960, 1990, las mujeres que se quisieron liberar del yugo de los hombres, lo que querían decir a los demás es, yo goberné un día, había matriarcado. En lugar de buscar una igualdad, lo que buscan es dominar. Las mujeres no luchaban porque se reconocieran sus actividades, sino porque las actividades de los hombres se cambiaron por las de las mujeres. Y decían, que los hombres laven la ropa, pueden a los niños y hagan de comer. ¿Quiere decir que esas actividades no son buenas y las tiene que hacer un hombre para desquitarse de él? No. Son tan buenas como cualquier otra actividad. Entonces hay que ver el mundo como distinto. Y no decir, mujeres, gobierno de mujeres, los hombres eran los dominados. Porque hacemos el mismo que hemos hecho ahora, los hombres gobiernan, las mujeres no. Ahora las mujeres gobiernan, las hombres no. Vamos a ir a ver la pirámide de allá. Y bien nos vamos a bajar para ir hacia la parte central, a ver la pirámide de los volcanes, que es lo siguiente. En el 600, más o menos, después de Cristo, 1.600 años después de que se está fundando esta ciudad. Imagínense, una ciudad de 1.600 años, no es cualquier cosa. La Ciudad de México moderna apenas tiene 500 años. Y es una complejidad de ciudad bastante grande. En 1.600 años después, en el 600 después de Cristo, mucho de lo que es el complejo del altiplano, desde lo que es la sociedad del altiplano, que es Placala, Morelos, Hidalgo, Puebla, el DF, el Estado de México, se transforma, desaparece Teotihuacán. Ya de eso hemos hablado un poquito en el Salón de Clases. Apenas un poquito, pero más o menos. Teotihuacán desaparece en el 600, 650 después de Cristo y empieza el periodo que llaman Epiclásico. El Epiclásico se caracteriza por un cambio en las estructuras de gobierno, en las estructuras habitacionales y en las estructuras arquitectónicas. El Epiclásico lo que nos dice es que el poder se está transformando en otro poder o hay nuevos poderes que están gobernando. Como un cambio en el gobierno, entre la gente que gobierna. Ahora se habla como de cambios en los partidos políticos. Pero estamos hablando de gente que gobierna, Reyes, que son una casa real, se acaba y surge otra casa real, por así decirlo. Un edificio que está allá, que se llama el Edificio de los Volcanes, que es un edificio chaparro, o sea, con relación a esto no tiene nada que ver. Un edificio que tiene unos 50, dos metros de alto, cuando mucho. Pero que es muy grande. Esa es la arquitectura que está llegando aquí. No son ahora pirámides, sino plataformas alargadas con casas encima. La diferencia entre una plataforma y una pirámide, cuando yo diga pirámide y plataforma, es que una pirámide es cuando menos, digamos, la base, la altura es más que la mitad, que la mitad de la base. O sea, si la base mide 100 metros, la pirámide debe de medir cuando menos 50 metros de alto, para que se le llame pirámide. No, siempre se respete, porque luego dicen pirámide a cualquier cosa. Pero más o menos así.